¡Suscríbete al canal! Y cambia un paso, así que bueno, vamos a ir con el tutorial Y bueno, pues el primer paso va a ser darle a cambiar de personaje, ¿vale? Y seleccionar nuestro personaje secundario, ¿vale? Tendremos que crearlo En caso de que lo tengáis creado, lo borráis y lo volvéis a crear Entonces no importa el look que tenga el personaje secundario ni el nombre, ¿vale? Yo creo que en el look que me viene así y lo creo que en el nombre ese, ¿vale? Así que bueno, lo creamos y en caso de que yo lo tengáis creado, lo borráis y lo creáis de nuevo, ¿vale? Entonces aquí nos va a decir si queremos saltarnos el tutorial del online, si lo tenéis pasado, ¿vale? Yo en mi caso no lo tengo pasado, así que tengo que hacerlo entero Y por eso adelanto el vídeo Una vez que estemos ya con nuestro personaje, le vamos a dar a cambiar de personaje, ¿vale? Y vamos a seleccionar nuestro personaje principal Que va a ser el que le tenemos que cambiar la ropa Bueno, la ropa no, el aspecto, ¿vale? Podemos convertirlo en mujer o cambiarlo a que sea negro O a que sea más alto, más bajo y un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, cuando estemos en nuestro personaje principal Le vamos a cambiar de personaje y seleccionaremos el secundario, ¿vale? Entonces bueno, una vez que nos cargue el personaje Bueno, para elegir personaje Nos metemos en el secundario Y nos va a decir un mensaje de si queremos cambiar los rasgos del personaje, ¿vale? Que va a ser la última vez que podemos hacerlo Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que desconectar el internet, ¿vale? No cerrar sesión, sino desconectar el internet Entonces, bueno, cogeremos y apagamos el router O desconectáis el cable si lo tenéis por cable O lo que sea El caso de hacer que se nos vaya el internet Aquí ya lo he hecho yo, ¿vale? Que no me salga ninguna cosita de esta de que me he desconectado Porque tengo las notificaciones desactivadas Y bueno, como podéis ver, me he desconectado Y simplemente le vamos a dar a la vez para que nos cargue la campaña, ¿vale? Una vez que estemos en el modo campaña Tendremos que hacer un paso nuevo que antes no hacíamos Antes después de hacer todo esto Nos íbamos a una sesión por invitación y nos salía Pero como la han parcheado Ahora hay que darle de nuevo a cambiar de personaje Y elegir nuestro primer personaje, ¿vale? Es un truco que es igual, casi igual Ha cambiado un paso que no tiene nada que ver Y bueno, pues le vamos a dar ahora a Start Y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta, ¿vale? Tenemos que iniciar sesión en la cuenta de antes Ya que se nos ha ido el internet Y tendremos la sesión cerrada En Play yo supongo que se hace igual, ¿vale? En internet os conectáis igual O en Play creo que se puede desde la Play Pero en Equibor no, ¿vale? Y bueno, nos metemos en nuestra cuenta, ¿vale? Esperamos a que nos inicie sesión Y tendremos que darle a cambiar de personaje, ¿vale? Como he dicho, antes en la 1.14 Había que darle a jugar GTL en sesión por invitación Pero ahora es en cambiar de personaje, ¿vale? Para que no os equivoquéis Entonces, bueno, una vez que nos inicie la sesión en nuestra cuenta Le vamos a dar a cambiar de personaje Y seleccionaremos nuestro personaje principal Y ya estará hecho el truco, ¿vale? Ya podemos modificar nuestro personaje todas las cosas que queramos Podríamos hacerlo como nosotros queramos, ¿vale? Y bueno, pues así podéis modificar vuestro mismo personaje Y creo que el secundario podéis hacerlo igual, ¿vale? Si borráis el primero y el secundario Pues empezáis a hacer lo mismo Yo supo que también se puede, ¿vale? Entonces, bueno, seleccionemos nuestro personaje principal Y esperamos a que nos cargue, ¿vale? Mientras nos cargue un poco nos va a decir esto ¿Quieren modificar el personaje? Le damos a que sí Y ya está el truco hecho, ¿vale? Ya podemos modificar nuestro personaje como queramos Cambiarle todos los aspectos que queramos Las horas dormidas Las horas con droga y todo eso Y así cambiará el aspecto de nuestro personaje, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado este trucazo Así que bueno, adiós Youtube Like, comentar y suscribiros Y bueno, voy a terminar de cambiar el personaje Para que veáis que el truco funciona, ¿vale? Entonces, bueno, le damos aquí a aceptar Nos metemos Y yo no lo he cambiado mucho Ya que no quiero que mi personaje se cambie Porque me gusta tal y como es, ¿vale? Pero igual vosotros sí que queréis cambiarlo Así que bueno, aquí vais a ver que funciona Y adiós